¿Por qué España es un país que funciona como un Estado federal? ¿Por qué España es un país que funciona como un Estado federal? ¿Por qué España es un país que funciona como un Estado federal? Por ejemplo, iniciativas como la enseñanza bilingüe que hemos puesto en la pública en Madrid o los 12 nuevos hospitales no hubieran sido posibles o habrían sido mucho más difíciles si no hubiéramos tenido transferidas las competencias de educación y de sanidad? Que la primera y casi la única medida para reconstruir el actual Estado de las autonomías es la restauración del consenso constitucional. O al menos la restauración del consenso entre los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el nuestro. Muchas gracias.